Hola y muy buenas a todos, soy esta querida 35 y estoy en World of Warcraft Bueno, estoy en una mazmorra que ya está completada, es que antes la había grabado Del 39 al 41, que es al cual subiré haciendo las misiones Pero no sé por qué nos ha grabado, la verdad Hay cosas y hechos que no se pueden explicar Y uno son los programas que uso para grabar Que a veces hacen unas movidas tan extrañas que no nos explicarán ni a Iker Jiménez en cuarto milenio Así que, vamos a completar las misiones Y subimos el 41 tan ricamente Vamos para allá Completamos estas tres más Hay que coger una más Eh... Lo que valga más, ya está, toma por culo Arco Venga, 41, perfecto Falta la misión sin completar, ¿cuál? Pelicario de pureza, sellado Bueno, que den por culo Hala, vámonos Podemos subir el 41 en una mazmorra En una misma mazmorra he subido este Estos dos niveles, para que lo veáis Y... Mientras tanto, pues... Bueno, voy a salir de la mazmorra ya ¿Y coño? Hasta luego, colega Y... Seguramente vais a buscar otra mazmorra Y mientras busco Pues vamos a ir a las migra agujas A ver si llegamos A ver... Eh... ¿Por dónde? Para... Por aquí abajo Debería haber... Según esto Punto vendetta se llama, ¿sabes? Punto vendetta Punto de venganza Debería haber un jinete que nos llevase A las migra agujas Pero no veo ninguno por aquí La verdad Bueno, pues venga Otra mazmorra Perfecto Me viene el lujo, la verdad Vale Pues esta vez Estaba entrando unas mazmorras Pero que muy rápido, la verdad Calavera Parlante Es que hasta cojones y todo, eh A ver, subí dos misiones Eh... Sí, vale Bueno, vamos a saludar antes que nada Sigo siendo un murloc Jeje A partir de antes Era un murloc asesino Bueno Hostia, se me ha olvidado vender Puta madre Cuidate de transportarme fue un segundo Para vender toda la basura Eh... Basura, 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 basura Basura, 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 basura Eh... Basura, 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 basura Basura Y... Oh, basura Vale, vale Venga, vamos para adentro Y sigamos Que tiene que vender Pues venga, vamos para allá Hostia, pero ¿dónde van? Se ha flipado, eh Aquí han patinado Han patinado cosa mala Bueno, este se ha quitado el espado o algo, eh Este señor Señor ha muerto El señor has a cadáver Tanque ¿Quién coño es el tanque? ¿Otro paladín? Madre mía Está 47 Yo estoy en el 40, chavales Y uno Jeje Jeje ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Alcolito de Skull? De Skullmans Vale ¿Qué coño está atacando? Es que no lo veo Ah, vale Fantasma de mierda esto Perfecto Pues te mueres Ajá, te mueres Ajá, te mueres He hecho, te mueres Pan tierno Perfecto Hostia, me encierran Joder, que susto Me he pegado Madre mía, aquí me está comentando un loco Este chaval está loco Os lo digo A ver El género es bueno XDDDDD Vale, pues Vale, bro Se ha sacado Que te cagas Era muy necesario tirarse Porque las escaleras Para nada sirven bajar O sea Las escaleras de nunca Bajan Pues nada Yo también me tiro Puestos a tirarte Que te tira todo el mundo ¿No? Vale Pues si ha terminado También va a terminar Tu vida Fuck mis click Ja, ja La cagaste pues Ya, jodadorao Pues Me da a mi que siga Muerto, loca ¿Qué coño es esto? Ey, ¿qué es eso? Ah, vale Esta cosa hay que destruirla ¿13.000 dollars? Madre mía ¿Era? ¿Son todos los gestos? Ah, no Parecían, eh No me jodáis Son libros Que tiran fuego Y que vuelan Como pájaros Aquí se han fumado Una buena Pero buena Oh Pero un buen porre A ver si se destruye esto Pero cuánta vida Tiene esta mierda Bueno, bueno Se ha quedado sin aliento Yo creo, ¿verdad, tía? Pero para mí que sí que puede ser, eh Como que ha podido Jeje Has muerto, zorra Vale La calavera parlante Está avanzando Uh Interesante ¿Y este señor? A ver Inspeccionemos Su equipamiento Hostia Ja, ja Has muerto Espada Corta Afilada Vale, pues venga Vamos para allá Con todos Estos son basura Estos putos esqueletos son mierda Vamos Está clarísimo Pero ataca, coño Se ha quedado como Parado En seco el tío Perfecto, perfecto Ahí estamos, ahí estamos Vamos Ataca Acaba con él Coño A ver que me ha faltado Aquí hay un boss Yandis Barrow A por ellos Hostia, mierda Este ya toqué vacío Bueno, mira Eso que me quito Más rápido Terminaremos En esta zona Ja, ja Ya, ya Los dos Salgaos aquí Os traigo Amor Os traigo Pa Estamos locos O qué Muy bien Esencia de no muerto Componente de provisión Joder Esencia de no muerto Que se fumara aquí, chaval Esto se abre solo Buah, buah Si se hubiese abierto sola Los no muertos Serían los propulsores No, qué coño es propulsores No, qué coño es propulsores ¿Qué cojones es esto? Ah, ahí estamos Joder Madre mía ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué coño es esto? Hostia Qué coño es esta rayada ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Un libro No sé si era algo de vida Como antes He creado un jarrón Que tenía vida No, no sé De lo que Pase Es que es increíble Has muerto Esto puta Vale, he cogido un libro Que no sé Qué coño era Vaya Parece que tenemos visita Música tétrica Tío Pues nada Me voy a matar a esto Por ejemplo Me cae el man No me lo vas a matar chaval Veis que te lo he dicho ¿Qué pasa a vos? ¿Te estás cansando? Todavía no puedo Nunca dejaré de dar caza A los de tu calaña Ni gromante Nunca Ey Bien por ti Me alegro Me alegro Me alegro Si el alma No es hermoso De manera Como están Focuseando A la puta Lilian Chaval Joder Pero cuando Aquí parece bien Sin ¿Qué coño? Por tu insolencia Hostias chaval No, no No quiero pagar Por mi insolencia No me da Lo que focuse Es a mi cabrón A Lilian Os ha dicho Que sois feos Dios ¿Qué coño has estado? ¿Montón de huesos? No sé Te da un montón De huesos Tu vida acabará En el momento En el que recupere El aliento Necesito tempos Tu destino Te aguarda ¿Qué es eso de Monta de huesos? No lo sé Oh, aquí también Tienen el toque Del vacío Hostia, hostia ¿Qué pasa aquí? Hostia Se están rayando aquí Han patinado Han tirado Ojos Otra chaval Va a durar bien poco Este bicho Ya os lo adelanto Más o menos Que estamos metiendo Chavales Joder Hasta luego Pero ha durado Jeje Un hacha Pues lo verás que no Pero me toca Lo que yo no quiera Me va a tocar Está clarísimo Pero ya es dinero Es dinero Es un gol Es gol Es gol Hostias ¿Qué es esto? ¡Hala! Este bicho No lo había visto En mi vida ¿Qué aberración Es esta? Hostia Vaya Me quedo empanado Viendo la aberración Y claro Pasa lo que pasa Esto es un ejemplo De lo que no hay que hacer Esto que son Pobres chavales Tío Estamos jugando La Ouija o algo Y claro Pasa lo que pasa Hostia Manta vida 80.000 puntos de vida Tiene esta mierda Horror de carne Pero si no Le bajamos la vida Kiko Pero ¿Por qué se cura tanto? Son un 10% De la Según máximo Cada un segundo Ya vamos a ver Porque ahora Se baja vida Esto tiene que tener Algún sentido Esto Vale no Eh Y se muere de repente Muy bien Todo tiene sentido Vale Vale Interesante Perfecto Un montón de carne Este no se va a morir En la vida Así que Voy a aprovechar Injerto de carne Vamos a destruir Eso Exacto Eso lo que voy a destruir Injerto Pero Injerto de pelo Aquí hay un objetivo Si pone Estrada detrás Supongo Pues muere Pues muere Necesito Un objetivo Dejadme Morir Sola Por favor Vale Hasta luego Hostia No se puede Despojar Todavía Subes Codicia Iba a decir Pasando Pero Codicia Mejor Por lo que surja Joder Tierra Resiste Cabrón Vale Este tiro de hecho No resisten tanto Profesor Pizarro Pizarro Ojo Si escriben Una pizarra Pues le va No tienes Puto Secretista De mierda Vale Se supone Que Está aquí El grimorio Exactamente Hostias Vamos a por ellos Mañana chavales Hostia Que me matan Hostia Si me matan Telita Te cagas Si se me dejan atacar Hijo de Hostia Que estoy tecleando De puta madre Estaba escribiendo un mensaje Perujo Que nadie me va a parar A mi Hijo de perra A mi nadie me para Por nada Y ya está Oh Calavera Completemos La cuesta Si no habéis venido A estudiar Serviréis Como Especímenes Pues Te mato Y ya está Preparate para morir Zorra Nada Y mueres Te vas a hacer el boss Que van a durar Yo te lo digo Además Mira si se va a hacer Mierda Que no vas a durar Nada Un suspiro Nada Muere Scoria Zorra Muere La lección Ha terminado La lección ha acabado Madre mía Todo lo que hemos subido Chavales A 42 Casi A 42 y pico Bueno Espérate Quizás con la misión Subamos y todo Uy Oh Si 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 No Se ha ido Me he quedado A media raya Tío Pues nada Vamos a decir Un placer Un placer Y nos vamos Madre mía Tío Por una Maldita raya No hemos subido El 42 Pues 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 A ver El elite de aquí Me da la experiencia Porque si es así Quizás hasta suba de nivel Con el elite este Voy a probarlo Y si no Pues Dejo aquí el vídeo Vamos a ver Joder Todo el rato Hombreras Tío Esta gente se lo caga Hombreras O que le pasa Vamos a ver Eh Eh Pepe Esto no es Esto no es Esto Eh Aquí están Hombreras Y vendemos Que los espíritus Te guíen Que los espíritus Te guíen Vale Pues muy bien Y el elite Bueno el raro Que diga Está muerto Algo Ah no Está por aquí Vale Me he confundido De ruta Compañeros Hostia A ver si Que ese A ver si subimos Con el elite El raro Coño Uy casi Hemos subido Mil De experiencia Con el Rare Pues el siguiente Rare Y así ya subimos Al 42 Al 42 Hemos subido En este episodio Tres niveles En el anterior Dos Madre mía Pues si Por cada Episodio Subimos O tres niveles No está mal La verdad Subiré rápido Joder No pensaba que tanto La verdad ¿Dónde se ve? Aquí no estaba No había un rare aquí Pensaba que había un rare aquí Os lo juro ¿Será este? No Se supone que por aquí Por la zona Debería haber uno Quizás lo han matado Que es otra Posibilidad La verdad Antes que nada Vamos a mirar el nombre Que tiene El rare este Y es Geosacerdote Gug Rock Geosacerdote Tiene la pinta De no haber aquí Ni un geosacerdote Que flipas ¿Eh? Nada Aquí menos geosacerdotes Madre mía Que en geolandia Macho Pues nada Vamos al siguiente rare Y al último ya Probemos aquí En el naranja Si está Y si no está Pues dejo aquí el vídeo Vamos a ver Y en el siguiente vídeo Seguramente Haré más mamorras O Otra posibilidad Es que vayamos a Las mía lagujas Que es donde quiero ir Geosacerdote Aquí estás Geosacerdote Se han equivocado en la zona Pues Nivel 42 Que gozada Chavales Pues se han equivocado en la zona Al marcarla Es por aquí Para que Ya lo sepáis Los que tengáis este Addon Digamos Pues Que lo tengáis Fácil Para saber dónde está Así que bueno Bueno Ya hemos desbloqueado El grito de batalla Así que Espero que os haya gustado Un placer Y no olvidéis suscribiros al canal Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao